¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a la serie trailero Chapin Y pues el día de hoy estamos con el último video con este camión Freiliner Classic XL Y que mejor transportar sandías el día de hoy con una... con un remolque de jaula Fairbus Vamos a ver como es esta jaula y pues es una jaula que se ve mucho allá en México Y aquí en Guate creo que se ven estas jaulas, no de la marca Fairbus pero por el estilo así Y pues llevamos sandías con 34 toneladas Estamos aquí situados en la empresa de la ciudad San Nicolás, San Nico y pues vamos hacia la Trinidad Son 160 kilómetros lo que vamos a recorrer el día de hoy Y pues ya vamos a encender el camión, vamos a arrancar el motor Ya que vamos a tener la cita para las... ¿Qué? A medianoche Tenemos tiempo todavía Tenemos bastante tiempo Pero más vale que nos vayamos a apresurar A ver y ahora para donde vamos, vamos todo derechito Y pues en este video nos vamos a despedir de este Classic Pues aquí ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Estabeleuckal ¡Gracias! 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 Y pues vamos por aquí Vamos por la izquierda Claro que sí Porque el otro lado está tapado Está bloqueado el camino No tenemos acceso para Poder cruzar ahí Este cabrón va volando No tenemos acceso para Y va el Peterbilt Ahora toca pensar En qué camión voy a traer En el siguiente capítulo Había un compa que me pidió Un T-800 Pero lamentablemente No tengo ese modo Tenía uno pero Accidentalmente lo borré Y pues ya no tengo Donde encontrarlo Ya no lo encuentro Por ningún lado Y ahora para donde vamos Creo que vamos por aquí Como les decía Mucha Iba a traer en la siguiente En el siguiente capítulo Un T-800 Pero no cuento con ese mod A lo mejor voy a traer Un Mac Un Peterbilt Aún no me decido Qué mod Tal vez un Mac Voy a traer Un Mac Antes Están buenas las curvas Y de bajada Están muy emocionantes Están muy emocionantes Para ver el video ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ciudad de Trinidad descubierta Y pues ya estamos aquí en Trinidad Trinidad y Tobago Ah no es cierto Ahora para donde vamos Para donde vamos Yo creo que es por aquí ¿Cómo se llama esta empresa? Es por aquí en Bullshell Creo que así se llama Así se llama esta empresa O no sé Y por allá vamos a Descargar Las sandías Y ahora A hacer la maniobra De reversa Híjole a ver si no pasamos a rayar Las láminas de esta casa Nada Pasamos Sin problema Pasamos cabalitos Nada más ni menos Y pues ahí quedó Ahí quedó mucha Vamos a apagar el motor Las luces también Y pues estamos a pocos segundos De despedirnos De este Classic XL Y pues ya vamos Vamos a ir en un lugar Donde no estorbemos Donde no estorbemos Voy a estacionarme Voy a estacionarme Voy a estacionarme Por aquí Y pues bueno Mucha Nos despedimos De este Voy a ir en un lugar Y fue un lugar Desarrollado por tal persona No sé quien sea el desarrollador De este mod Y fue actualizado Y fue actualizado A la 1.36 Porque en la anterior Versión El tablero no funcionaba Así correctamente Pero Agradezco a la persona Y doy créditos Al creador De este mod Y por supuesto Al creador De esta Jaula Fairbus Creo que es del Cerritos No estoy Igual Creo que es del Cerritos Solo le encontré Una página de mods Por ahí Y pues bueno Mucha Nos vemos En el siguiente capítulo Con un nuevo camión No sé que camión será Ya sea un Peterbilt O un Mack Y pues Nos vemos Mucha Adios Adios